Cuando te conocí Con la esperanza de hallar la dicha en tu querer Pero ingrato tú, mal pago me diste Amor voluble, interesando sin corazón Amor voluble, interesando sin corazón Amor voluble Como la rosa la más marchita me destrocé Como la rosa la más marchita me destrocé Amor con interés, es un amor fugaz Nació temprano en la taqueta ese amor Nació temprano en la taqueta ese amor Ingrato paisanito, quiero que me comprendas Y que le des cariño a mi corazoncito Y que le des cariño a mi corazoncito Ingrato paisanito, quiero que me comprendas Y que le des cariño a mi corazoncito Y que le des cariño a mi corazoncito Música 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 Música